Escuchemos las declaraciones del doctor Meryl Méndez Quevedo, alcalde del municipio de La Bonilla, en el marco de la visita del diputado General Mujalop. ...41 de Ciudad Ojeda, dispuesto a recibir al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, en la gira que tiene en el estado Zulia, que ha realizado durante toda la semana, con gente de la sociedad civil, con estudiantes, con los partidos políticos y un acto que se hizo en el día de ayer en la ciudad de Maracaibo y hoy se está realizando en Ciudad Ojeda con el propósito de promover el referéndum revocatorio que se va a realizar el 26, 27 y 28 de octubre con el propósito de entusiasmar, de generar confianza, esperanza, de animar a la gente de este acto tan importante para Venezuela, para la democracia de Venezuela y que indudablemente se iniciará el proceso de cambio al país que todos queremos, que es lo que estamos pidiendo los venezolanos. Un país donde podamos curar a nuestros enfermos, donde podamos alimentar a nuestros hijos, donde haya un clima de seguridad, de paz, de solidaridad y que todos podamos, como venezolanos, vivir, levantar a nuestros hijos, educar a nuestras familias y poder enrumbar al país por senderos de progreso y de desarrollo. En el marco de la motivación para el 20% de la visita de Jerry Ramos Alod.